Hola, ¿qué tal? Es un placer que nos sintonicen a esta hora. Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Liberación sin condiciones de Monseñor Orlando Álvarez y del sacerdote de Ciuna le exige Estados Unidos a Daniel Ortega. Estados Unidos demandó hoy al gobierno de Daniel Ortega la liberación de Monseñor Orlando Álvarez y del sacerdote Fernando Zamora de la diócesis de Ciuna, quien fue arrestado injustamente por la policía desde el domingo sin que se sepa nada sobre su paradero. Llamamos a la liberación del obispo Álvarez, del padre Zamora y de todos los detenidos por ejercer sus derechos humanos y constitucionales como la libertad religiosa, expresó el secretario adjunto para América Latina del Departamento de Estado, Brian Nichols. Otro sacerdote de la diócesis de León se ve forzado al exilio por el asedio de Daniel Ortega. El sacerdote Douglas Guevara, párroco de la parroquia Inmaculada Concepción de la diócesis de León, se vio obligado al exilio por presiones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Así lo dio a conocer la abogada e investigadora Marta Patricia Molina, que recopila datos de las violaciones a derechos humanos en Nicaragua. La abogada estima que entre el 2018 y 2023, unos 71 religiosos se han visto obligados a salir de Nicaragua. Rosario Murillo le quita el cargo de jefe policial a Sergio Gutiérrez, quien apresó a Monseñor Rolando Álvarez. El protagonismo de Sergio Gutiérrez se hizo más relevante cuando el 4 de agosto del 2022, junto a su fuerte despliegue policial, accedió a Monseñor Rolando Álvarez y lo mantuvo secuestrado durante 16 días dentro de la curia de Matagalpa. De acuerdo a fuentes periodísticas, Gutiérrez intentaba sobrevivir a la sacudida dentro de la institución, pero fue purgado de las filas policiales por órdenes de Rosario Murillo, por portarse débil frente a Monseñor Rolando Álvarez. Daniel Ortega ordena la cláusula y confiscación de otra organización católica en Nicaragua. Se trata de la Asociación Casa Ave María, una organización ecuménica que operaba en el país desde 1990, a la que el orteguismo acusa del incumplimiento a las leyes nacionales. Gobernación acusa a la ONG de prácticas que han obstaculizado el control de vigilancia de la Dirección General de Registro y control de organismos sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación y supuestamente no promover políticas de transparencia en la administración de los fondos que maneja. Llaman a países a crear un grupo de amigos para la comunidad nicaragüense en la Cumbre Europea CELAC. Nicaragüenses depojados de su nacionalidad y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos solicitaron a la Unión Europea que priorice la situación de Nicaragua y que se proponga la creación de un grupo de amigos del pueblo nicaragüense para garantizar una respuesta multilateral coordinada y de alto nivel ante la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país en la Cumbre Unión Europea CELAC que se realizará este 17 y 18 de julio en Bruselas. Según los firmantes, este futuro grupo debería celebrar reuniones de alto nivel para diseñar una estrategia de acciones pacíficas, públicas y privadas que sean concertadas para buscar la liberación de los precios políticos, la justicia y la reparación de las víctimas de la represión. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893 punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Radio Darío Radio Darío Radio Darío Gracias por ver el video.